Alejandro Sanz confirma relación amorosa con es participante de las estrellas Bailan en Hoy. Luego de varias semanas de especulaciones, finalmente se han confirmado los rumores de romance entre Alejandro Sanz y Candela Márquez. Salieron a la luz imágenes en las que se ve a la pareja disfrutando de una tarde en Miami Beach, donde compartieron una copa de vino y muestras de cariño. Los rumores sobre esta relación comenzaron a circular después de que ambos intercambiaran mensajes públicos en redes sociales. Este es el primer romance que Sanz hace público desde su ruptura con la arquitecta Rachel Valdés en 2023. Esta nueva relación amorosa entre Sanz y Márquez promete ser una etapa significativa en la vida del cantante, y solo el tiempo dirá si esta historia de amor también se convierte en inspiración para su música.